La estructura es de 15 módulos de dos días consecutivos de cursado, viernes y sábado, una vez al mes. Y después de cada módulo hay un trabajo para hacer, pero estamos tratando de que sea vinculante desde el primer módulo para que se logre al módulo 15 ya tener un avance importante de lo que es el TIF o el trabajo integrador final, que es lo que se presenta para graduarse como especialista. Bueno, lo que esperamos es que podamos seguir formando cuadros profesionales para la mejor atención y el mejor estar de los niños, los jóvenes y las familias de la provincia y del país, porque no solo concurren especializandos de la provincia, sino también del país en general. Y tenemos pensado que en algún momento podamos hacer algo más a nivel federal nuevamente como había sido en la primera corte, ya no presencial, pero sí en instancias quizás virtuales. Entonces, en ese sentido, creemos que es una temática que nuestra facultad y que la universidad no puede abandonar porque sigue siempre en vacancia, es una temática en debate, una temática que requiere de una formación permanente y bueno, seguir adelante con eso. ¡Gracias!